No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. ¡Hombre, súrate! Solo tenemos una chance. ¡Esto arreglará totalmente enfermo! ¡El enemigo ha matido! ¡Ajale lágrimas, por favor! ¡Ajale! ¡Ajale lágrimas, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajale lágrimas, por favor! ¡Totalmente enfermo! ¡Glamada! ¡Enemigo en la mira! ¡Enemigo en la mira! ¡Enemigo en la mira! ¡Tengan en mente que han matado a sus amigos! ¡Llévenselos al infierno! ¡Totalmente enfermo! ¡Totalmente enfermo! ¡Dado de lágrimas, por favor! ¡Totalmente enfermo! ¡Enemigo abatido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La oscuridad siempre está conmigo! ¡Están recargando! ¡Enemigo en la mira! ¡Totalmente enfermo! ¡Aaah! 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 El enemigo en la mira El enemigo en la mira El enemigo a partir Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Apresúrate El enemigo en la mira 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 El enemigo en la mira